Música Música Saca la mano, mano, no digas paro, paro, dale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, serás lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que estés, si alguno te conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Música Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se una mi amor, se una mi amor Yo quiero que estés, si alguno te conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol